Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del escritor británico Graham Greene, que dice, cuando se tiene hijos, se está condenado a ser padre para toda la vida. Sí, esa es la condena. Que pasen los litigantes. Me podrán acusar de mil cosas, pero no de ser mal padre. Y esa es la única condena que no estoy dispuesto a pagar. Uno se anula cuando tiene un hijo. Ningún sacrificio es demasiado si se trata de su bienestar. Buenas tardes. Bienvenidos. Aníbal, eres el demandante. Así es. Pues explícame tu demanda contra María y dime lo que exiges para resolverla. Bueno, doctora, primero que nada, gracias por aceptar solucionar mi caso, porque yo me estoy volviendo loco. Dentro de cuatro días, cuatro días, entro a la cárcel y voy a cumplir una condena de 16 años. Esta mujer que tengo aquí al lado, que durante 10 años ha sido mi esposa y ha sido la madre de mis hijos, tres hijos, me está pidiendo que firme una renuncia para no tener la patia potestad de mis hijos. Y no conforme con eso. Ella me imagino que quiera rehacer su vida, que rehacer de todo, pero yo quiero que usted fije conjuntamente con el Estado las visitas de mis hijos a la cárcel. Le voy a explicar y quiero ser sincero con usted porque quiero que me ayude. Esto es un caso que a cuatro días, como le dije, voy a ingresar a la cárcel y quiero que me ayude realmente porque soy padre de tres hijos. Uno de un año, otro, una preciosa niña de cuatro años y un niño varón de seis años. Ok. A mí me están condenando por tráfico humano de personas. En Venezuela, como usted lo sabe, hay un problema político muy agudizado, un problema político muy fuerte, en el cual muchos venezolanos quieren salir de ese país para estar en Estados Unidos. Ok. Yo me he ofrecido atraerlos y, por supuesto, conseguirle personas aquí que le brinden la ciudadanía a través de un matrimonio, conseguirle las pruebas, hacer todo el proceso. Comencé ayudando a estas personas, pero después viene eso un negocio. Yo soy un comerciante nato y, como tal, le ofrezco este negocio a ellos y me estoy lucrando de eso. Y esto es un cargo federal. Así es. Por tal motivo, yo necesito que usted me ayude. Yo sé que, como padre he fallado, metí la pata, pero yo a mis hijos le doy todo. Educación, salud, seguros médicos, lo complazco en todo. Vestuario, lo complazco en llevarlo a donde me piden. Sí, mal ejemplo. Con mi niño lo llevo a jugar básquet, con mi niña la llevo a su escuela de ballet. ¿Por cuánto tiempo tuviste este negocio fraudulento de...? Alrededor de ocho años. ¿Y ustedes llevan casados como diez años? Diez años. ¿Y qué sabía ella de todo este negocio tuyo? Bueno, doctora, el saber, uno como padre y como esposo muchas veces no cuenta lo que hace fuera de su casa, simplemente con llevar el plato de comida y los gustos que se merece la familia porque uno eligió... ¿Por qué no le involucraron en la investigación del caso tuyo? Bueno, doctora, yo he asumido mi culpa, quiero cumplir mi condena, pero quiero que por favor mis hijos, mientras vayan creciendo, sepan que estoy detenido, sepan la verdad, yo velar por ellos desde la cárcel... Al final, esta es la situación. ¿Tú no quieres firmar una renuncia a tus derechos paternos? No, ni la voy a firmar, doctora. Perfecto, y yo no te puedo obligar, ni nadie te puede obligar, pero tú quieres que yo fije días de visitas. Así es. Ok, ya yo sé lo que tú quieres. María, ¿cómo respondes? Primero que todo, yo quiero el divorcio. Segundo, que renuncie a la patria protestada de los niños. El divorcio, de una vez. ¿Por qué? Porque yo me quiero ir de este estado, quiero hacer mi vida de cero. Estamos en esta situación hace muchos años y yo quiero empezar de cero, y si no me voy de aquí voy a estar señalada por todo el mundo. A mis hijos ya han pasado por muchos, que ya es bien denigrante. Háblame de eso. ¿Qué pasaron los niños antes? Hace dos años él cayó preso por ocho meses. ¿Por qué? Por un problema de unas rastras, de unas cargas. Ya él cayó preso, entró por ocho y salió con once meses. ¿Por qué? Porque perdió el king time, porque se fajó. Allá adentro tú sabes cuándo tú vas a entrar, pero no cuándo vas a salir. Cuando tú vas a visitar a un preso, al bebé me le quitaban los pampers, me le quitaban los canzoncillos, me lo dejaban en cuerito para ver si llevaba algo. El niño vive traumado. ¿El grande? El grande que es el que ha vivido más. Ok, aguanta ahí. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta yo quiero que me digas esa experiencia del grande, por qué él está traumado, qué le pasó. Regresamos después de este corto receso. Yo le vengo a decir a usted que esta señora estaba totalmente vinculada del delito que mi hermano estaba cometiendo. Protegió a María y le pidió que no la involucraran a ella en el caso. Me lo sospeché. Eso yo creo que es muy importante que usted lo sepa, doctora. Me lo sospeché. Aníbal demanda a su esposa María. Y le viene a decir dos cosas. Primero le viene a decir algo y a exigirle otra. Le viene a decir que él no va a firmar un documento donde renuncie a la paternidad o sus derechos paternales con sus tres hijos, que tienen uno, cuatro y seis años. Y segundo, quiere fijar fechas de visita con los niños en prisión porque él dentro de cuatro días se entrega para cumplir una condena de 16 años por fraude migratorio en una cárcel federal. Pero María me explica que ya este hombre estuvo preso antes. Cumplió 11 meses por otro tipo de cargo y que la experiencia de llevar a los niños a la prisión era muy negativa para los niños, dejándole secuelas al mayor. ¿Qué le pasó al mayor? Doctora, él es muy tímido. El niño todo lo relaciona con prisión. Todo, con seis años. En la escuela, ya me han llamado unas cuantas veces la maestra, tú le mandas a hacer un dibujo de tu familia, todo es prisión, policía. Eso es normal. ¿Él tuvo algún problema en alguna de las visitas? En una vez en la visita, un preso le cayó a golpe a su mujer y él se hizo pipi porque él es muy nervioso. Él es muy tímido. Eso es horrible. Es una experiencia horrible ver una agresión a tu lado ahí en una prisión es algo horrible. No, y cada vez que íbamos a la prisión, a él me lo desnudan completito. Y él, vírate y agállate. Es algo que él me pregunta siempre. Ok, el niño, tú le preguntas cualquier cosa y al final de la conversación termina en algo que tiene que ver con policía. Ok, ¿qué saben los niños ahora? No saben nada. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que él me firme el papel. Yo soy un padre ejemplar, doctora, como le dije. Yo con mi niña la peino para ir al colegio, la llevo. Para cuando él me dé ese papel yo poderme mudar. La llevo a Valé. A los niños yo le voy a hablar claro y le voy a decir una mentirita pilladosa. Le voy a decir que su papá se va a ir por un largo tiempo. Cuando él salga a los 16, a los 90, a los 30, porque ahí tú no sabes cuándo vas a salir, porque te complicas la vida, que él le explique cómo ellos quieren, pero ya los niños van a estar grandes. Yo no voy a traumar más a mis hijos. ¿Pues tú te crees que los niños no te van a seguir preguntando a través del tiempo? Sí, doctora, pero bueno, yo les digo, a los niños se los olvidan. Ven acá, tú estabas involucrada en alguna forma, a ti te investigaron. Sí, sí. Yo de vez en cuando le cogía mensajes que le dejaban cuando él no estaba, mandaban un email. Cuando él cayó preso, esos 11 meses, bueno, que eran muchos, se convirtió en los 11. Yo quiero que ella siga con los hijos. Me dejas hablar. Y yo quiero estar preso. Que fueron 11 meses, que él estaba ahí adentro, pero uno estaba aquí afuera y los niños, y qué le cuente y qué le digo, qué mentira, yo le tuve que decir al niño que él lo cogieron preso, por lo que fue obvio que no. Le dije que porque un policía lo paró y no tenía puestos sin ver. Porque, ¿qué le voy a hacer a mi hijo? Tu papá es... Niña, pero le estás dando tan mala información. Pero, ¿qué le voy a decir, doctora? El niño sigue muy chiquito. Y actualmente, ya pasaron dos años, y actualmente tuve al niño, le pregunto a los niños nerviosos, yo he tenido que pagarle psicólogo. Prefiero ahora pagarle un psicólogo para que los niños que se traumen, porque la figura materna no está, a que lo vayan a verte en una prisión. Tu intención es irte del Estado. Sí. Para no estar en el mismo ambiente. Yo tengo que hacer una vida nueva con mis hijos. Pero, ¿por qué la insistencia de que él renuncie a los derechos? Si tú puedes largarte del Estado... Doctora, porque si yo ahora quiero irme en un crucero, porque a mí no me condenaron. Yo tengo una familia, yo tengo mis hijos, yo tengo que darle a mis hijos... Te firmo el documento. Te firmo. Escucha, cuando él está en prisión, tú tienes potestad absoluta sobre los niños. Doctora, pero yo me quiero ir de aquí. Y ahora está el divorcio, imagínense. Claro que quiero el divorcio. Está conmigo en las buenas, pero en las malas no está. En las malas no va a estar. Qué belleza. Escucha, la única razón que tú quisieras, pudieras querer que él renuncie a los derechos paternos es para que alguien adopte a esos niños, para cambiarle de padre a los niños. Me imagino que se va a casa. Y eso sería una cosa realmente deplorable. No, yo no voy a hacer eso. Si yo no quiero llevarle a una prisión para que no se traumen más, eso obvio no lo voy a hacer. Yo me estoy volviendo locos. Yo no tengo que darle una figura paterna a mi hija porque en estos momentos ni después la necesitan. ¿Quién tiene testigos? ¿Quién tiene testigos? Ok, entonces ella viene por producción. Mi hermana. Sí. Ella es tu hermana. Ella viene por producción. Ella no viene por nadie de ustedes. ¿Qué hace aquí? Buenas tardes, doctor Apolo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está, doctor Apolo? Mi nombre es Gabriela. Gabriela. Yo soy hermana de Aníbal. Ok. Esta señora lo quiere separar y desvincular totalmente de esa relación, cosa que no es normal. Silencio, María. Perdón. Él ha demostrado ser un excelente padre y ella quiere separarlo totalmente de eso. De hecho, yo le vengo a decir a usted de que esta señora estaba totalmente vinculada del delito que mi hermano estaba cometiendo. Todos sabemos de que esto era un delito y él la desvinculó totalmente para que ella no entrara en la condena que él tiene por este delito. Fue la presidencia. Él negoció la condena para separarla y dejarla a ella en la maternidad libremente de mis sobrinos. Bueno, y para no robarle a los niños uno de los dos padres. Me imagino que ella por eso la exculpó de alguna manera. ¿En manos de quién íbamos a dejar la crianza de los niños? Ok. Aguanta ahí. ¿Los niños están aquí? Los niños vinieron. Ok. Déjame hacer un corto receso. Continuamos hablando un poco más contigo. Conocemos a los niños, hablamos con nuestros expertos y le buscamos una solución al caso. Regresamos después de este corto receso. ¿Qué peor, doctora? Que estos niños vayan a la prisión a ver a su padre o que pierdan el contacto absoluto y total con un ser que esté entrelazado con ellos para toda la vida. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Continuamos con este caso donde Aníbal está demandando a su esposa María y ella lo está contrademandando por divorcio. Tú no tenías la menor idea que yo iba a pedirte el divorcio, ¿no? Imagínese usted. Aquí. Aquí. Ok, perfecto. Entonces, olvídate de tu demanda porque las demandas tienen que estar preavisadas. Uno tiene que saber más o menos de qué se trata el tema. Tú me puedes soplarle ahora un divorcio así en medio de esto. Doctora, pero en un final yo voy a hacer mi vida. Ok, está bien. Entonces, te divorcias... Aníbal va para la prisión dentro de cuatro días. Se tiene que entregar para cumplir una sentencia de 16 años en una prisión federal por fraude migratorio. Este tiene tres hijos, edades uno, cuatro y seis. La esposa le ha pedido que firme un documento renunciando a sus derechos paternos. Y aquí está el dilema de esta situación. ¿Tú tienes conocimiento si ella tiene a alguien? Doctora Polo, yo traje acá un video que a lo mejor no te va a decir mucho, pero esta señora no ha perdido tiempo y lo vamos a corroborar acá. Ok, vamos a ver las imágenes, señor director. Ella ya se viene relacionando con otra persona. No sabemos con qué clase de personas van a estar cerca mis sobrinos. No lo sabemos, Doctora Polo. Ok, hay alguien que definitivamente ya está compartiendo con tus hijos. Es correcto. O sea, que yo me imagino que es alguien con quien tú llevas ya un tiempo. No, Doctora Polo, yo estoy saliendo con alguien, pero me voy a dar una oportunidad. Sí lo voy a hacer después que esté divorciada. Pero yo no le estoy dando mal ejemplo a mis hijos. Ni han visto nada. Pero esta persona se está relacionando ya con tus hijos. Exacto. Eso significa para mí que una persona ya tiene que haber tenido tiempo contigo ya relacionándose contigo. No, Doctora, hemos salido unas cuantas veces. Somos amigos, nos estamos conociendo para ver en un futuro porque yo sí voy a hacer mi vida. Bueno, pero tú debieras hacerte amiga primero y de presentarle a tus hijos después. Oye, vamos a pasar a los niños junto con la doctora Geisha Menéndez. Por favor. Mira mis babies, mira, qué belleza. Vengan. Y aquí me falta uno, el chiquitito. El bebé. ¿Y dónde está el bebé? ¿Estaba dormido? Estaba dormido, sí. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú cómo te llamas? Orestes. Orestes. ¿Y tú? Victoria. Victoria. Qué bien. Bueno, díganme algo, ¿ustedes quieren mucho a papi? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me lleva al ballet. Ah, qué bien. ¿Y tú? A mí me lleva a jugar basquetbol. Ah, qué bien. Pues lo estamos, doctora. Ven, siéntate conmigo, Victoria. Siéntate tú aquí, venga. Y tú aquí. ¿Tú te acuerdas? De haber ido a la prisión. ¿Y qué te recuerdas? Cuéntame. Cuando vamos para la prisión, siempre comemos juntos. ¿Comen junto con papi? Sí. ¿Y te gusta? ¿Te revisan cuando entras allí? ¿Te revisan? Me revisan con una cosa que revisan... Un palo de esos así, a ver si tienes algo, ¿no? No. ¿No? Las máquinas grandes. Ah, unas máquinas grandes. ¿Pero te gusta visitar a papi? Si papi tuviera que ir ahí de nuevo. ¿Te gustaría ir a verlo o te preferirías no verlo? Verlo. ¿Te gustaría verlo de cualquier manera? ¿Y tú? ¿Quisieras siempre ver a tu papá? Sí. Sí, importante, ¿verdad? Sí, porque yo lo amo. Tú lo amas. Esa es la palabra más bella de la vida. Ok, chicos. ¡Ay! Ven y dale un abrazo a papi y dale un abrazo a mami también. Dale. Dale. a mi hijo. Ok, ya pueden irse con Roberto y dile al señor Héctor Stewart que pase, por favor. ¿Qué peor, doctora? ¿Qué es peor? que estos niños vayan a la prisión a ver a su padre o que pierdan el contacto absoluto y total con un ser que esté entrelazado con ellos para toda la vida. Y ese es el punto. Estos niños se han criado y tienen una conexión y viven todavía con ambos padres y los estudios nos dicen que les hace más daño el separar esa conexión y no dejar que esos niños mantengan un vínculo con su papá en este caso que es el que va a ir a cárcel que les hace más daño el separarlo que el que ellos vayan. Que el que vayan allí a la prisión. ¿Cuán frecuente deben de ser estas visitas? Yo diría que por lo menos debería ser entre una o dos veces al mes que tengan contacto con su papá. Sobre todo a esta edad tan pequeña. Ok, perfecto. Buenas tardes, señor Stewart. Las prisiones federales son diferentes de las estatales. Totalmente. Hasta para los lugares de visita. Sí, doctora. Primero que nada déjeme explicarle que yo tuve acceso al reporte investigativo del agente especial de inmigración y aduanas que llegó a cabo el caso del señor Aníbal y lo que no sabe la señora María es que el señor Aníbal como parte de su negociación antes de declararse culpable con la Fiscalía Federal protegió a María y le pidió que no la involucraran a ella en el caso. Me lo sospecho. Eso yo creo que es muy importante que usted lo sepa, doctora. Me lo sospeché. Lo otro, la prisión federal y la prisión estatal es de la noche a la mañana. Él al principio, el primer mes va a ir a MCC, que es lo que se conoce como el Metropolitan Correction Center, donde va a ser clasificado y depende de su peligrosidad, va a ser asignado a una cárcel adecuada. En el caso de él, lo más probable es que él termine en una base aérea como England Air Force Base, cortando hierba, lavando platos, trabajando de mantenimiento y no va a estar bajo las rejas como sería en una cárcel estatal. ¿Días de visitas aquí cuáles son usualmente? Los fines de semana y en una base aérea como England Air Force Base son bastante relajados, no pasan por el sistema de seguridad como en las cárceles estatales donde hasta a veces humillan a las mujeres porque se tienen que quitar la ropa, etcétera, etcétera. Esto no sucede en las cárceles federales, de mínima seguridad, obviamente. Yo comprendo que ante una sentencia de 16 años, una mujer joven con tres niños pequeños quiera rehacer su vida, quiera borrar el pasado, quiera ver la vida de otra manera. Yo lo comprendo. Pero no lo vas a lograr porque el pasado no se borra de esa manera y de cualquier forma este hombre es el padre de esos niños y ha sido un padre, bueno, es obvio, esos niños lo adoran. Así que vamos a fijar desde hoy unas visitas dos veces al mes, el primer fin de semana de cada mes y el tercer fin de semana de cada mes tú vas a llevar a los niños a que vean al padre. Y le tomó la palabra, ahora sí quiero el divorcio. ¿Ah, lo quieres? Sí, claro. Claro, bueno, pues, en base a que él está de acuerdo con Cedo el divorcio porque es obvio que el matrimonio está... Eso te libera a ti pero la custodia la voy a mantener compartida. Ok. Ok. Les deseo buena suerte especialmente a esas tres criaturas y trata de comportarte lo mejor posible para ver si sales antes y no te pierdes tantos años importantes en la vida de tus hijos. y la próxima vez usa tu inteligencia para una empresa legal. No seas bestia. No pierdas más tu tiempo en el crimen que al final el crimen no paga. He dicho caso social. Sea cortés, hable, con cuidado, edúchese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.